La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropee tu corazón Por complejos de ser el rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, vean lo que me toca Hoy que ya no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Y a ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí Y a ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie no me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examine Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio Celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender No lo que necesitan Pero no lo que necesito a más lo que está No lo que necesito a más lo que está No lo que necesito a más lo que está Tengo una bella Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado mami, mira Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios, te amo Ay mami yo te amo Hasta lo infinito mi amor Hasta lo infinito bebe Oye que feeling mami Na 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 yo Y te amo Aventura Me abriste las heridas que ya daba por curar Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llegue a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma De locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano por favor? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien puede hablar del amor Si alguien puede hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¡Levante la mano por favor! ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un coño del amor ¿Has de pensado que de tanto que he orado, he saturado a Dios? Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas, pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran Normas de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas, pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi Ay, chichi What's it gonna be? You got some sales? Yo la guitarra Y ahora Perdón, al abismo sin ti voy cayendo, me voy consumiendo Ay, no, no pretendas que yo quiera esta vida sin tu amor Y no, no me dejes tan solito llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón, necesito compasión, mami linda no te vayas Sé que yo he mentido mucho pero dame tu perdón Y no, tú bien sabes que te amo, que te adoro, por ti lloro Si te vas me verás en las noticias por matarme por tu amor Perdón, dame un chance te suplico en este centavito Pongo mi fe y corazón No me mires así que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besando lo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas y que he borrado sus huellas y olvide su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero por siempre? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo alguien lo consuelve por siempre? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándonos suave a Dios Así como hacemos nosotros Ay dime quién sabe Ay dime quién sabe Oh, we're ready to shower Oh, we're ready to shower Yo, Mark Ruiz Listen Ayer me enamoré De la rubia que estaba bien dura Me habló en inglés, también francés Ayer le prometí A una rusa llevarla de compra a su mall en París Dijo que sí Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella me baila Donde no hay luces Yo pago el precio No te conozco En busca de cariño Pero te gustan todas Tengo horas Tengo horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Yo papi God Yo papi I got you Yo papi I got you I'm caught up man It has been Have you seen her? Yo Yo Ella te baila donde no hay luces Pagas el precio y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartico No reconozco Soy un daddy, daddy de 25 horas 10 bailes al día Entras por la noche Sabes por el día 25 horas 10 bailes al día Entras por la noche Sabes por el día No reconozco Soy un daddy ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Tú eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Al tiemblo al sentir Al tiemblo al sentir Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el crucigrama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase De placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el crucigrama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Gustoso Salvaje Tú eres Erótica Y mi aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionar A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te perdonaré Luna, no te perdonaré Luna, no te perdonaré Mira Verantwortung Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Quien era así cuando yo te conocí ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Tu estación de amor Tu estación oficial de amor Tomando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sus sensos No sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí Televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se sube su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor El DJ que da su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Listen Let's go DJ Yo tengo que hacer esto ¿Aquí? ¿Aquí? como estoy yo Una vez un sabio me advirtió y hoy le creo Que el amor te hace feliz pero solo por momentos Se llambó por azules Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ser dura Los oros como son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo amo por amor Me escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión hace la de mi amor Que mueran las novelas de amor Me invito a que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmó que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me ponía a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian solo un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti I got that good Girl you want that good Oh baby No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Ay mami Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Baby Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Junto a ti Junto a ti Yeah No me culpes a mí Ay mi niña Oh-oh-oh-oh Yeah Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre Te enojas conmigo Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini Calmará tu timidez So be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good To be king Custosio Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos a chat Y luego you and I Me and you Terminamos en la calle Que rico How about you and I Me and you Bailamos a chat Y bailamos a chat Y luego you and I Me and you Terminamos en la calle Y vamos en la calle Bailamos a chat Chora 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 Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Música Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero daría y hasta lucer Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero Pero ahí No es un sueño No Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Cuando me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Sonrío 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 Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Who's back, the king Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, y dame un besito de adiós Ya he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo En el domingo empieza el juego de seducción Montenario, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Quiero jueves y el anillo, te lo might be Quiero como matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel este sábado, hermoso final All I need is seven days, boo Ay, chichi Venga a llorar Y le gusta mi bachata, mi hijita Volvió El chico de las poesías Un cariñito, una semana insuficiente pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuanto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo Que el domingo empieza el juego de seducción Montenario, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Día nueve, el anillo, te lo might be Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another love When we fall in town Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí Me hundo en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín En un circo de flores, minundo de emociones Y manchó mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar Con su alta mar, en un delfín Por ella la hago hasta el fin Ninguna llora sin dormir Ninguna llora sin dormir Me hundo en la noche Me hundo en fantasía muy profunda Le pido un arco iris y un jardín Y en un circo de flores, minundo de emociones Y manchó mi mejilla de carmín Y manchó mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar, en un delfín Por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Escucha las palabras De los poetas Con su alta mar, en un delfín Por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Mi corazón está al desnudo Y es la música, suspiros Harmonía en mi canción Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña De mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco cada fallo Yo estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Vía lo que me toca Hoy que ya eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa A ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Ya te amo Ok Nadie Ay mami Me quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie no me abandones Nadie no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas A mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Como a mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender It's like we know the life Mikey Ford Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, yo Te, ay, te Amo Ay, mami, yo te amo Ay, Dios Te, ay, mi amor Amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Amo Oye, que feeling, mami Na, 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 yo Te, ay Amo Tienes Tienes Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Empocresía total ¿Quién puede amar el amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatuzar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor Me quedo sola Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor Esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Mamá dice que todos mis errores Servirán como lección El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra En mi opinión No sabe un coño del amor Hasta he pensado Que de tanto que he orado He saturado a Dios Y no Mi credo está en peligro De extinción Tú eres antídoto A mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Cerro Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas Abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Claro cruz Te vas, te quedas Con mi suerte En este centavito Papá dice que los hombres no lloran Las normas de ser un varón Que ser infiel mentir a las mujeres Es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobreasequí en un pueblo Y que mentirte fue nocivo Y veneno No compartió su opinión Y no Mi credo está en peligro De extinción Tú eres antídoto Mi dolor Auxilio cenicienta Rápido Te compadezcas Clemencia A mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas Abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta bolera Claro cruz Te vas, te quedas Con mi suerte En este centavito Ay, chichi What's it gonna be? ¿Quieres haceros? Yo la guitarra Y ahora Venlo Al abismo Sin ti Voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas Que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes Que te amo Que te adoro Por ti lloro Y si te vas Me verás en las noticias Por matarme Por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe Y corazón No me mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil Confesarte Que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío Desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Tú me comes remordimientos ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas Y olvide su voz ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo pierdo Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Así como hacemos nosotros Ay, dime ¿Quién sabe? Ay, dime ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estoyin rails Slide Y ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado, en busca de cariño. Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella me baila donde no hay luces. Yo pago el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico. Lo reconozco, soy un adicto adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día. Entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día. Entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Ayer yo te encontré, ahí gastando lo que te quedaba con más de tres. Y me preocupé. Amigo, yo lo sé. Sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré. Ya tú lo has entregado, casi tú lo has vendido. Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado, en busca de cariño. Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella te baila donde no hay luces. Pagas el precio y ella se luce. Veinticinco horas, diez bailes al día. Entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día. Entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Ella te baila donde no hay luces. Pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico. Lo reconozco, soy un adicto adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día. Entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día. Entras por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amárrame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Te adivinaste el crucigrama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amárame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama Mi ninfoma no hay llamas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado Y puedo morir Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco La, 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 la Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona? Yo voy a que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Que regrese mi amada porque tú no eres tú ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Your official love station Baby, baby How long can I wait for you to go Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un poderón que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú Es un tabú y se sube su amor eterno Para que el que se enamora siempre termina fatal No creo que el amor no debería existir No creo que el amor no debería existir Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión es que da valor Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Let's go Pero una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momento Se llambó Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión es que da valor Que mueran las novelas de amor No invito a que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmó Te confirmó que es así Es el brillo de tus ojos Mami Lo que me ponía a sufrir Por mis llamadas De madrugada Culpe al corazón Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos Sin control de sus sentidos No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian son un poco mami Pero no como tu amor Por mis llamadas De madrugada Culpe al corazón Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mí No me culpes a mí Sin control de sus sentidos No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Ay mami Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí Baby Baby Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Junto a ti Junto a ti Junto a ti No me culpes a mí Ay, mi niña Oh, 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 oh Yeah No me culpes a mí What a tape Yo soy solo un pasajero Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y el loco culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero, relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y el loco culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Kushtoje Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa Y terminamos en la casa How about you and I, me and you, me and I, me and you, me and I, me and you How about you and I, me 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 Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayas atocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí, y hasta me cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero No es un sueño Me alegro Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Sonrío, sonrío cuando me enamoro Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Suena escucha Cariñito no seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho Como un perro Si acaso me llevan preso Y dame un besito Y dame un besito de adiós Ya te he escrito Tres bachatas Como muestra Que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Tu romeo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te lleva El día de mi no empieza Luego de seducción No se muere una velada Entre tú y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday you love me The way you should be Que ya jueves El anillo Todo my knees Cada uno matrimonio Dices que sí Friday we'll marry Wherever you want Luna de miel Este sábado Hermoso final Hola, lindos Seven days Ay, chichi Vuelve a llorar ¿Qué le gusta Mi bachata, amiga? Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito Una semana insuficiente Sepa mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuánto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa A una jornada amorosa Mi reina Te envío Que el domingo Empieza el juego De ser un señor Tan sin aire Una velada Entre tú y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday you love me The way you should be Día nueve Sinta y yo Tando my knees Te propongo matrimonio Dices que sí Friday we'll marry Wherever you want Luna de miel Es el sábado Hermoso final So I got another love And we'll find out Este amor Se deslumbra Toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí Me hundo en fantasías Muy profundas Le pingo un arco iris Y un jardín En un circo de flores Me inundo de emociones Y manchó mi mejilla De carmín Se ha convertido En mi musa Cuarto menguante Me alumbra Con un dibujo De Da Vinci Brutal Increíble Fuerte inspiración Con su alta mar En un delfín Por ella Ganado Hasta el fin Ninguna llora Sin dormir Ese amor Te impresiona en su esplendor Como obra de mando Acuarela perfección Me hundo en fantasías Muy profundas Le pingo un arco iris Y un jardín Tiene un circo de flores Menudo de emociones Menudo de emociones Y manchó mi mejilla En un delfín O en una llora Sin dormir O en una llora Escucha las palabras De los poetas De los poetas De los poetas Con su alta mar En un delfín Por ella Y no que me ha ganado Hasta el fin Ni una llora Sin dormir Mi corazón está al desnudo Y es la música, suspiros, armonía en mi canción Este amor se deslumbra, toma aliento Fascinante es sentir que ella es hecha para mí ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Porque te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba? No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayaschae Unfortunately Tiena Open No, no vayas presumiendo ¿Qué más��o a la noche? O sea, creo que lo olviden